No hay que recorrer, no hay que ir No hay que ir Tira el compañero ¡Por favor! Tira el compañero ¿Qué está pasando familia homies? El chile y las mami ya están aquí Yo esta voy con casu El chile y el samurabi Mario Santoro ¿Qué está pasando? Aprieta el culo, no te vas el y no me aprieta bien Me dijo, si quieres hacerlo fácil planta a Movi Vigila lo que hablas por Movi Déjate la music, búscate un hobby Conozco esa historia, sal pobre del Kelly Vuelve con money Me dejé el Insti, vendí pastillas y molly Las despachaba bro como hamburguesas del Conic Fumo verde como Broly Superviviente del COVID Descendiente italiano como Factoni Estoy en el coche de noche con una Choni Poniéndole canciones del pequeño y del Bobby Mi viejo era alcohólico Del barrio del Progreso hasta el parque del Flory Viendo caco y poli Su colega es máquina, tiene contacto en Sony Se caga por el culo, le doy cátedra si agarro el boli Memento mori Me siento like Brovchenko más allá de Chernobyl Dicen que Santoro se olvidó de hacer bombas Loco no te confundas Ponme un ritmo que te suelte una tunda Tu novia no va a clase de Zumba Hay otro más vacilón que tú que la zumba Bienvenido a la jungla Que esta vida es dura, injusta, confusa Nene no hay excusa Cógete el cogollo de la bolsa que más cruja y te lo enchufa Abusa, tu manager parece la chusa Recuerdo un lunes de tanto que fumé Me hice inmune al polen de túnel Andaba con el pija, con el jose, con el chule Leyendas del distrito, chico, búscalo en Google Asume, haciendo esto tengo destreza En el barrio dicen loco el jambo como se expresa Besa a su parienta por si nunca regresa Piensa, secretas andan como aves de presa Reza, no quiero verme en esa haciendo pesa entre rejas Esperando el vis-a-vis de la vieja Dicen que Santoro cada dos años lo deja Pero después regresa con un flow que te despila las cejas Te vi pillando coca con el coche de empresa Por el barrio de piezas, patrullando como un rancher de Texas En este cuento no hay moraleja Busca más, gas más, hierba, cocaína, dry hash Paseando por un ritmo del cast Ey Santoro, ahora ya ni vendo ni robo Vuelva a casa como el globo, bro, déjalo todo Busca más, gas más, hierba, cocaína, dry hash Paseando por un ritmo del cast Ey Santoro, ahora ya ni vendo ni robo Vuelva a casa como el globo, bro, déjalo todo Vuelva a casa como el globo, déjalo todo